El sábado 11 de julio se entregaron los premios de la tercera ruta de la etapa del municipio de La Liva. Les ofrecemos un resumen de lo sucedido. Ustedes lo han podido ver y ese aplauso porque ellos son los que hacen de la tercera ruta de la etapa el evento en el que se está convirtiendo. Por supuesto, también queremos agradecer a todos los clientes consumidores por seguir participando y dando tan buena acogida a esta iniciativa y hacer de la ruta de la etapa de La Liva no solamente un buen evento gastronómico, sino también un buen evento social. Y así es más, lo primero que voy a hacer es presentarles a los miembros del jurado, que son los que han ido visitando en esta última semana a los finalistas en cada modalidad. Tenemos a doña Ana Mediavilla, coordinadora del concurso nacional de tapas y pinchos. Don Agustín Ferrer, chef, gerente y asesor en Restauración Icatlín. Doña Carmen Ordiz, directora de G de Nuestra Gabina. Don Matías Alonso, humorista, actor, presentador de Televisión Canaria. Y tenemos un quinto miembro del jurado que vamos a tenerlo que disculpar porque no ha podido estar con nosotros en el día de hoy. Que es Antonio Alonso, es chef, gerente del restaurante Casa Toño, de Puerto de Rosario. Y él también fue el campeón de España de Jóvenes Cocineros del 2002. Lo disculpamos porque no ha podido acompañar. Y le voy a ceder la palabra a doña Ana Mediavilla, que ha estado aquí acompañándonos en esta semanita con el fallo del jurado. De todo el jurado y el mío propio, sobre todo por habernos invitado a ser jurado aquí en un sitio tan excepcional como una geografía como la que tenéis. Solo deciros que llevo ya 10 años viviendo el concurso nacional de la tapa que se celebra en Valladolid. Gracias a todos por habernos invitado a los que váis a ganar a que el día 9 de noviembre, 10 y 11, podáis estar allí con nosotros. Deciros que nos ha encantado que lo hemos disfrutado. Que yo conocía la isla, pero no tanto la gastronomía. Un poco porque no hemos tenido mucho tiempo. Y me ha sorprendido el producto que tenéis, con el que podéis trabajar, al que creo que todos estamos de acuerdo en el que tenéis que potenciarle más. Porque es lo que os va a llevar a enseñar al mundo y al que el turista acceda más a vuestros locales. Hola mamá. También nos acompaña en el día de hoy el consejero de Comercio del camino de Fuerteventura, don José Juan Herrera. Y bueno, también es una parte importante en el patrocinio de este evento. Si nos acompaña y nos quieres decir unas palabritas y te agradecemos que siempre el camino esté apostando por este evento también. Pues nada, darles las gracias por invitarnos a esta clausura de la tercera ruta de la tapa. Felicitar a los que van a ser premiados y felicitar a todos en general por hacer realidad este evento, digamos. Entonces, sin más, pueden seguir trabajando desde el camino insular de Fuerteventura. Que sepan que tienen todo el apoyo en vuestro y nada, felicidades y nos seguiremos viendo. Gracias. La dictadura de la ruta de la tapa empezó hace ya tres años, esta sería la tercera edición. Pero sí que había un colectivo que había empezado el tema de ir de ruta de tapas por la Oliva hace por lo menos cuatro años. En representación de ese colectivo, vino vino tapa tapa y como concejal del Ayuntamiento de la Oliva, le cedo la palabra a Marcelino Unpierre. Buenos días, gracias Loli. Bueno, efectivamente nuestro colectivo ha sido yo creo que el que ha puesto la semillita hace cuatro años para no solamente tener este evento que hoy clausuramos en su tercera edición, sino además creer en un proyecto muchísimo más amplio como es la Oliva Exquisita, un proyecto gastronómico que tiene diversos objetivos. Uno de ellos era este, ver al empresariado juntos, ver al empresariado compitiendo, además en mucha sintonía, de buen rollo y esto intentando alzar la calidad de nuestros fogones, no solamente para el turista sino también para el principal cliente de la ruta de la tapa que es el local. Yo siempre agradezco muchísimo a nuestro cliente ocasional o semanal o de fin de semana que es de Puerto Rosario y del resto de los pueblos del municipio que hacen posible que este evento cada año vaya más. Pero no nos podemos equivocar, todo proyecto causa fatiga si no vamos innovando y de hecho una parte importante de este proyecto es escuchar precisamente a aquellos que se inscriben como empresarios y apuestan por la ruta de la tapa y también por los clientes consumidores que al entregar su tarjetita aquella tarjeta que tienen que cumplimentar con al menos el 40% de los bares inscritos para poder votar y para poder participar en el sorteo que vamos a celebrar posteriormente también hacen una valoración negativa y positiva de la tapa. Nos quedamos con la negativa, esa es la que a partir del lunes vamos a poner encima de la mesa y vamos a escuchar a todo el empresariado para lograr incentivar este evento y que no venga hacia atrás. Le cedo la palabra a don Dómino González Arroyo, alcalde y presidente del Instituto Ayuntamiento de la Unidad. Creo que es muy importante esta apuesta que por corporación que en su día me sustituyó ha sido afortunada por muchos temas que yo quiero aún puntualizar. Quiero llamar la atención que también dentro de lo que es la promoción del municipio como un sector importante, un sector primario de los más importantes de Canarias, lo tenemos en Fuerteventura que es nuestra leche y nuestro queso de cabra y alguna vez he mezclado con oveja o vaca. Que también dentro de lo que puede ser, entiendo los restauradores, pues consideren que esta promoción de nuestro queso, queso que compite en cualquier rincón del globo, con cualquiera de los mejores quesos, también lo tengamos muy en cuenta. Agradecer enormemente a este jurado con juradas, es un jurado con hombres y mujeres, pues es un jurado que viene y se desplaza, está entre nosotros, con nosotros, de los que mucho tenemos que aprender. Este municipio quiero que sí sepan las personas que no lo saben, que yo, pues en el 79 fui alcalde con mayoría suficiente y hasta el 2003, con 24 años y dos meses de alcalde, pues he dejado por lo menos un camino que podemos minar, si lleno de espinas, con errores, como todos los humanos cometemos, pero con el mayor de los cariños he seguido trabajando, después de que no lo soy, dentro de ser un concejal, de una lista más bodada, de una lista, pues más o menos, como los que han gobernado y también supe ser primer teniente de alcalde la pasada legislatura, no la otra, tres años, por ello he creído conveniente que es mi obligación, es mi obligación como humano, es mi obligación como padre, como hijo de 18 hermanos y como padre de 12 meses, veo obligado a estar involucrado para servir y ser servidor y no para gobernar, como todos dicen o la mayoría. A mí me gusta servir y este es un tema de servicio, no solo es de traer unos señores para que les guste algo que hacen unos restauradores exquisitos, maravillosos, sobre todo trabajadores que tenemos en nuestro municipio y que tiene el sello de obligación porque Dios ha querido o el que hizo el mundo ha querido de estar en uno de los mejores parajes de España, en uno de los mejores parajes de España. Freya la quiero tener en Lanzarote y la derecha la quiero tener en Fuerteventura porque mi madre es conejera nacida en la calle Col y yo nací también en Lanzarote, en la casa de mis abuelos, pegada al Hotel Miramar, también soy conejero por nacimiento y majorero por haber estado toda mi vida y atravesar la bocaína con tres días de nacido con mi padre y mi madre para llevarme hacia el pueblo de la Oliva. Amigos y amigas, termino. No olviden, municipio turístico y selecto porque Dios ha querido ponernos en uno de los mejores sitios, no, el mejor sitio de Galería, una Fuerteventura con más playas que toda Canarias junta, una Fuerteventura del sol y playa y estamos de acuerdo todos es que la Fuerteventura del sol y playa todavía Fuerteventura queda mucho por hacer, tenemos que exigir mucho para Fuerteventura y tienen que reconocer que las personas pueden ser trasladadas en barcos en avión pero el territorio de las grandes playas, de las mejores playas de la Canaria, de las que realmente representa lo que se puede llamar Canaria en playa es Fuerteventura y por ello tenemos que seguir lullando. Con mis años, 75, voy a seguir lullando hasta que tenga aliento. Espero por lo menos atenderlo si vivo como mi abuela esta legislatura y tres más porque merece la pena servir y servir si hay que servir de rodilla ese es el político que necesita nuestro pueblo más en estos momentos difíciles de una economía abustera, de un paro que nos agobia y que por supuesto está incluida dentro de lo que es el alimento, las tapas. El premio al mejor camarero se lo lleva el señor Carmelo López Luján del restaurante El Olivo. Muchas gracias, Carmelo. Creo que la mayor parte lo conoce, por lo menos aquí lleva muchos años en el sector hostelería, en el sector restauración y bueno, nuestro agradecimiento y un premio que creo que el público ha sabido valorar su trabajo. Muchas gracias, Carmelo. Carmelo López Luján que en este momento está trabajando en el restaurante El Olivo por si quieren que hay que ir allí y que les atienda bien como lo hace siempre. Gracias. Así que voy a solicitar el acta del jurado que creo que no tiene la ruta. ¿Alguna valoración? En primer lugar, deciste que este sobre no tiene nada que ver con Bárceta. No, porque no me hago responsable. Si tiene un sobre en la mano, digo, Serino, ¿está seguro que es el acta? ¿Por qué? Lo entrego. La ruta de la etapa ha estado excelente. La verdad que hay que felicitar, como decía tanto Serino como el señor alcalde, a los empresarios, a todos esos grandes profesionales, al público, asistente a la otra etapa. La verdad que el jurado lo hemos tenido bastante complicado, sobre todo en la categoría de los postres, en las que solo se puede otorgar un único premio, en el que la verdad que había muchos merecedores de premios y es digno, es digno de admirar cómo cada vez se van sobreponiendo más y es un gustazo, un gustazo, sobre todo disfrutar de las excelencias del municipio de La Oliva y La Oliva no es exquisita, La Oliva es lo más. Así que, y yo quisiera también decir una nota, pero... y una cosita, ya me voy, y me identifico con el señor alcalde porque usted dice que tiene una pata en Fuerteventura y la otra en Lanzarote. A mí me pasa lo mismo pero con Gran Canaria y Tenerife. Una la tengo ahí en Gran Canaria, otra en Tenerife y lo del medio en San Borondón. Es un problema, pero nada, que enhorabuena a todos los empresarios, a todos los profesionales y les animo a seguir con el éxito de la cuarta ruta de la etapa que seguro que va a haber. Y enhorabuena a todos los premiados y ánimo a los que no han obtenido premios porque también se los merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y yo ahora sí quiero llamar a los finalistas de la etapa fría para que me acompañen en este escenario. El establecimiento de los finalistas sería Restaurante Azurdo, Restaurante Santa Ana, Restaurante El Olivo, Restaurante Land Offredown, Restaurante Riff, Restaurante Cactus Café, Restaurante Grill Garden, Restaurante La Luna, Restaurante Bahía Sur. Le hacemos entrega de esa platita de finalistas. Sí agradecería la presencia de doña Guasimara González, que es concejala del Ayuntamiento de La Oliva, el señor José Juan y don Domingo González Arroyo. Empezamos con en la modalidad tapa fría, modalidad tapa fría, bronce. Tapa de bronce, modalidad fría, Restaurante Marcelina. Gracias. Creo que no ha venido el representante de la Marcelina o se quedó dormido, es muy temprano a lo mejor, para los que trabajan de noche. Vamos a hacer entrega de lo que es el premio a la tapa de plata modalidad fría y el premio lo entrega don José Juan Guerrera, consejero de Comercio del Cabildo. Tapa de plata, Tapa de plata, modalidad fría, de la tercera fruta de la tapa de la oliva al restaurante Riff. Y hace la entrega de la tapa de oro, modalidad fría, el señor Arcadio don Domingo González Arroyo. Tapa de oro, modalidad fría, de la tercera ruta de la tapa de la oliva, restaurante Azur. ¡Gracias! ¡Gracias! El señor Juan Antonio Hernández del Centro Comercial Campanario. ¡Gracias! Ella se entrega de lo que es la tapa de bronce, modalidad caliente. Tapa de bronce, modalidad caliente de la tercera ruta de la tapa de la oliva, restaurante Santana. ¡Gracias! Entrega el premio de la tapa de plata. En este caso un chef, el señor Agustín Ferrer, si me puede acompañar. Sería tapa de plata en la modalidad caliente. ¡Gracias! 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 La Retería del Gordo. ¡Gracias! 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 Llegaremos llegar. Entiendo de que todos son trabajadores en restauración, en hostelería, corralejo a tope, y habrá muchos establecimientos que cierran tarde. La tapa de oro, modalidad caliente. En este caso, la va a entregar don Marcelino Umpierre, concejal del Ayuntamiento de la Oliva y representante del colectivo de vino. Tapa de oro, modalidad caliente, de la tercera ruta de la tapa, restaurante Casa Vieja. ¡Gracias! 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 Sí queremos decir que tanto a la tapa de oro caliente como a la tapa de oro fría la Consejería de Turismo los premia con un viaje a Valladolid para coincidir con el encuentro nacional de tapas y pinchos en este caso lo va a entregar don Domingo González Arroyo, alcalde de La Oliva y tienen la opción de inscribirse a la prescripción de lo que es el concurso nacional de tapas y pinchos de Valladolid 2015, le haremos llegar por supuesto a las bases que seguramente que Ana me las va a hacer llegar en cuanto estén publicadas Gracias Y ya pasamos a los finalistas para el postre En este caso de los 17 establecimientos que tenían postre, votados por el público fueron 8 y los voy a ir nombrando los restaurantes finalistas para el premio al mejor postre Restaurante Azurro, que lo tenemos aquí Restaurante Santa Ana Pastelería Mi Dulce Hogar Pastelería Secretos del Sur Restaurante Cábano Episa Restaurante Miró Restaurante Miró Asador El Rosetón, también nominado por su postre Y la pastelería La Folie des Delices Votados por el público consumidor como finalista al mejor postre En este caso el premio lo va a entregar también otro miembro del jurado que sería Carmen Gordís de la directora del G de Gastronomía Publicación El premio al mejor postre de la tercera ruta de la etapa de las olivas para la pastelería La Folie des Delices Gracias por ver el video Ya sea por obtener sus dos, tres tapas nominadas por su servicio Y al sumar la puntuación tenemos el resultado de lo que es el establecimiento mejor valorado en esta ruta de la etapa 2015 En este caso el premio lo va a entregar don Domingo González Arroyo Y sería para el restaurante, lo digo yo directamente Pues también conozco ya el resultado de lo que ha votado la gente Restaurante Azurro Muchas gracias por su asistencia Disfruten de sus premios Y por supuesto pues a seguir trabajando que es lo que toca ahora en verano Gracias Una vez finalizado el acto de premiación Las autoridades y los premiados posaron para una sesión de fotografías Asimismo todos los asistentes disfrutaron de un ágape en el marco incomparable de la bahía de Corralejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video